Bienvenidos, estimados participantes, vamos a iniciar la primera sesión del curso Teorías del Desarrollo. En esta oportunidad, la unidad se trata sobre Desarrollo y Bienestar. Como orientaciones les puedo indicar que vamos a introducir el tema del desarrollo, el cual vamos a ver con mayor profundidad en la sesión del día sábado. El énfasis en esta sesión va a estar sobre el bienestar, el cual está relacionado al desarrollo, que podría entenderse como una mejora del bienestar. Como contenidos temáticos tenemos lo que son ideas de desarrollo, tipo de análisis del desarrollo, concepciones históricas del desarrollo, concepciones de bienestar y bienestar subjetivo. Ideas del desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Realmente si nosotros le preguntamos a distintas personas, cada uno les puede dar una idea distinta de qué cosa es desarrollo. Entonces diríamos, ¿existe un único criterio para evaluar si hay desarrollo? Así como podemos tener concepciones distintas cuando distintas personas hay, también podríamos tener diferentes criterios. Entonces, les invito a reflexionar acerca de qué concepciones de desarrollo son más evidentes en nuestro país. Eso lo vamos a discutir con mayor profundidad el día sábado. Pero digamos que lo que quisiera que quede como mensaje es que no hay un único criterio y que es muy importante dejar explícito qué es lo que pensamos que es desarrollo. Porque lo que pensamos que es desarrollo va a tener implicancias sobre las estrategias que se diseñen para lograr ese desarrollo. Con respecto al análisis que se puede hacer en el desarrollo, podremos hablar de tres tipos de análisis. El análisis positivo, normativo y prescriptivo. ¿Qué significa positivo? Significa una descripción o un análisis. Es decir, si por ejemplo nosotros queremos estudiar la pobreza, digamos así, ¿cuáles son los datos que tenemos? ¿Qué cosa ha ocurrido anteriormente? ¿Cuál ha sido la situación de pobreza en el país? Ese tipo de análisis descriptivo es lo que se llama análisis positivo. En segundo lugar, el normativo tiene que ver con lo que son juicios de valor sobre lo bueno y lo malo. Este juicio normativo va a dar forma a las políticas. Retornando al tema de la pobreza, la pregunta sería, ¿qué es la pobreza? Si nosotros definimos la pobreza en términos materiales, por ejemplo las personas que tienen un ingreso determinado o menor, entonces el análisis positivo va a depender de eso que estamos definiendo, que es en la parte normativa. Si definimos que la pobreza depende de cuántos soles al mes tiene una familia o una persona, buscaremos datos acerca de los ingresos o de los gastos mensuales en un hogar. Pero si definimos la pobreza en función a otras cosas, no necesariamente monetarias, entonces el análisis positivo o la descripción va a depender de esas otras cosas. Es decir, están interrelacionadas. El tercer tipo de análisis es el análisis prescriptivo. Ahí sí lo que dice es, ¿qué cosa debería hacerse? Si nosotros definimos la pobreza de manera restringida, como incremento, como aspecto monetario, entonces podríamos decir, ¿qué debería hacerse? Quizás dirían, ah, con una tasa de crecimiento del PBI de 6 o 7%, la pobreza se va a reducir en tanto. O sea, esa prescripción va a depender de lo normativo, de qué cosa es lo que estamos definiendo como pobreza. Si por el contrario definimos la pobreza de una manera más amplia, es decir, no solamente el aspecto monetario, el ingreso o el gasto del hogar, sino de repente el acceso a ciertos servicios básicos, o de repente la posibilidad de tener tiempo libre para actividades de esparcimiento, no digo que esta sea una definición, sino que como que ampliando la parte normativa se tendría que definir, entonces la prescripción va a ser distinta y el tipo de análisis positivo o descriptivo también va a ser distinto. Entonces, cuando nosotros hablemos de desarrollo, es muy importante, en primer lugar, lo normativo, el juicio de valor, qué cosa es en lo que nos estamos refiriendo. Segundo lugar, en función a esa definición, a esa concepción que tenemos, que es un juicio de valor, van a ser los datos que vamos a buscar, la descripción, la parte positiva, y en función a esos datos y a esa parte normativa mostrar qué cosa es lo que debería hacerse y cómo va a cambiar la situación si se implementa tal política. Esos tres tipos de análisis son muy importantes y son necesarios los tres, pero el mensaje claro que quisiera yo transmitirles es que no podemos desligarnos de la parte normativa, o sea, no podemos pensar que el desarrollo es algo neutral. Va a depender de qué cosa consideramos que es y qué cosa consideramos que es bueno o mal. Eso es importante, estar conscientes, porque en función a cómo lo definamos, van a estar las políticas que se van a hacer. En la siguiente sesión vamos a ver un poco lo que es la evolución de las teorías. Ahora simplemente quisiera introducirles a las concepciones ahistóricas del desarrollo. Ahistóricas me refiero a concepciones que podríamos tener nosotros, como en la primera diapositiva les decía, qué cosa es el desarrollo. Un aspecto neutral o descriptivo, ahí pongo positivo, es que el desarrollo puede ser un cambio estructural o un cambio fundamental. Un cambio fundamental en una sociedad, un cambio que puede ser relacionado a aspectos económicos puros, como por ejemplo progreso económico, progreso material, o puede ser un cambio estructural en la sociedad. Entonces, esa primera concepción podría ser como cambio estructural o fundamental. Otra concepción podría ser desarrollo como intervención o acción. En este caso, la perspectiva es un poco distinta, porque dicen como intervención, eso significa que viene un agente externo y te desarrolla. La idea yo te desarrollo, como una intervención, algo que se hace para llevar el desarrollo a otras personas. Hay algunas personas que todavía lo ven de ese tipo. En ese caso, la participación de las personas como agentes de su desarrollo casi no existe, o más bien su rol es bastante pasivo, porque se entiende que un externo está viniendo a intervenir para traerles el desarrollo. Esa es otra concepción que puede existir acerca del desarrollo. Ahora, desde el punto de vista más evaluativo o normativo, como recordamos en la diapositiva anterior, normativo tiene que ver con juicios de valor. Desde ese punto de vista, el desarrollo puede ser una mejora, o un cambio positivo, un cambio bueno. Un cambio bueno, pero en función a qué. Ahí habría que definir qué cosa es lo que se entiende en el desarrollo. Pero ya está la idea de mejor, de bueno, el juicio de valor. Puede ser el cambio bueno o puede ser el resultado bueno. Es decir, qué cosa es lo que cambió. Por ejemplo, si lo estamos viendo desde el punto de vista económico, si ha habido una mejora en el crecimiento, entonces digamos, ah, esto es el punto de vista normativo, lo que es bueno es el crecimiento económico, entonces ha habido una mejora. Entonces hay desarrollo. Si lo queremos ver como condiciones de vida, que las personas de repente tengan agua y desagüe, que tengan electricidad, que vivan en viviendas seguras, que no estén hacinados, y vemos que esas condiciones mejoran, entonces, ah, hay desarrollo. O sea, depende de qué cosa es lo que estamos considerando. Pero en este caso ya está la idea de mejora, de bueno. Otra concepción podría ser desarrollo como la plataforma para mejorar, o lo que posibilita la mejora. O sea, no necesariamente ese cambio bueno o esa mejora, sino que exista la posibilidad para mejorar. Entonces, que existan las condiciones de repente para que la persona pueda mejorar su vida. En este momento, ya les estoy diciendo mejorar su vida. Y esto viene un poco relacionado al tema que vamos a ver inmediatamente después, que es el bienestar. Porque uno podría pensar, si es que nosotros valoramos no solamente el aspecto económico, material, sino también otros aspectos, como por ejemplo las relaciones, podríamos hablar de un concepto más integral de desarrollo. Entonces, esa mejora está respecto a algo más integral, y esas posibilidades para mejorar bienes incluirían, por ejemplo, el tener, el ser parte de una red social, que te da las posibilidades para mejorar tu vida. Quisiera, antes de pasar al tema del bienestar, hacer algunas reflexiones. Que la noción de desarrollo como mejora social es relativa en términos de valores. Es decir, cuando hablamos de temas de desarrollo, no podemos desligarnos del tema de valores, que realmente van a definir lo que consideramos que es bueno o malo. En segundo lugar, lo que quisiera decir es que las estrategias y las vías de desarrollo, entre comillas, podrían involucrar grandes costos. Lamentablemente, cuando se ve el desarrollo de manera muy limitada, y desde el punto de vista que de repente yo te desarrollo, que era una concepción un poco neutral, pero la concepción de intervención o de acción, podría creerse, los hacedores de política, de que para desarrollar a un grupo de gente, hay que concurrir en costos. Y, lógicamente, en algunas compensaciones. Algunos van a sufrir y van a tener que ser compensados. Entonces, es muy delicado qué cosas es lo que se tiene por desarrollo. Por otro lado, el no desarrollarse también tiene costos terribles. O sea, hay como que hacer una evaluación de la cual no podemos desligarnos, que es que en algunos casos tenemos que enfrentar disyuntivas acerca de qué cosas se hacen en áreas de desarrollo. Es decir, como les acabo de explicar, identificar y comparar alternativas. No podemos hacer todo. Y, finalmente, somos responsables por los valores, por las elecciones de valores y las estrategias. No hay una única vía, como podamos decir, esta comunidad va a llegar al desarrollo. Hay diferentes modelos, es un poco de ensayo y error, pero lo que sí es muy importante es que la parte normativa, el contenido normativo del desarrollo, no se puede desligar de la estrategia. Y ya hacemos realmente un gran avance cuando reconocemos que nuestros valores están detrás de eso. Ahora, ya un tema distinto es ver cómo se hace para lograr identificar los valores comunes y todo eso. Ahora quisiera tratar un poquito más a profundidad el tema del bienestar. ¿Por qué? Porque el tema del bienestar, si nosotros lo consideramos desde un punto de vista integral, podría estar desarrollado este concepto de mejora. Cuando hablamos del desarrollo como mejora o en cambio, puede ser mejora o en cambio en el bienestar. De hecho, a muchas personas cuando le dicen qué cosa es una vida buena, te pueden decir una vida buena, es tener que comer, una vida buena es tener tiempo para estar con mis hijos, una vida buena es tener posibilidades de estudiar. Entonces, si le dices qué cosa es desarrollo, desarrollo es tener mejores posibilidades para estudiar, tener más tiempo con mis hijos, tener mejores posibilidades para alimentarme mejor. En ese sentido, el concepto de bienestar está ligado al desarrollo. Y aquí sería interesante discutir con las personas acerca de qué cosa piensan que es el bienestar. Más adelante vamos a ver que hay un estudio que hubo acerca de eso. Ahora, ¿por qué nos interesaría el bienestar en las políticas públicas? Si nosotros vemos el tema del desarrollo desde un punto de vista como mejora del bienestar integral, entonces las políticas públicas de repente no deberían estar orientadas solamente a un crecimiento económico, sino también a mejorar las condiciones en las que viven las personas, las oportunidades. Entonces, aquí podríamos hablar de oportunidades para ejercer sus derechos como ciudadanos, por ejemplo. Con respecto al bienestar, uno podría decir mi bienestar, el bienestar de mi vecino, el bienestar de mi familia. Entonces, cuando hablamos de bienestar, nos interesa la evaluación de la vida en general, una persona promedio como puede vivir en el país, de una vida en especial o de las oportunidades de áreas personales. Bastante difícil hacer la evaluación de una vida en particular, especialmente cuando se diseñan políticas públicas. Pero sí podríamos, de alguna manera, enfocarnos en las oportunidades, en el sentido de que nos interesa la vida actual, cómo es que la vivimos, qué cosas es lo que sentimos, pero también qué oportunidades tenemos para mejorar nuestra propia vida por nosotros mismos. Y como les comenté en un video introductorio al curso, el enfoque en el cual nos vamos a centrar en este curso es el enfoque del desarrollo humano. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que en este enfoque del desarrollo humano las personas somos agentes de nuestro propio desarrollo. Entonces, teniendo las oportunidades, nosotros las tomamos para mejorar nuestra vida. Quisiera introducir una comparación válida entre bienestar y calidad de vida, porque a veces son términos que se usan de manera parecida, se dice bienestar, se dice calidad de vida, pero la diferencia es un poco sutil. Este cuadro simplemente les explica que desde el punto de vista del bienestar lo que interesa son las personas, los individuos. Desde el punto de vista, cuando se habla de calidad de vida, son las comunidades, las localidades, las sociedades. El enfoque del bienestar está en la experiencia de vida, experiencias reales de vida. Y el enfoque de la calidad de vida está en el contexto y medio ambiente, o sea, son más las condiciones de vida. La calidad de vida ha sido estudiada mucho en el campo de la salud, por ejemplo, ¿no? Hay en cuestionarios acerca de calidad de vida porque se tiene la relación de que en determinados ambientes uno es más propenso o menos propenso a estar mejor de salud. Salud entendido como un enfoque integral y no solamente la ausencia de enfermedad. El origen de estas palabras o los estudios que hay, en el caso del bienestar, están en la psicología y en la economía también se ve mucho lo que es el tema del bienestar. Hay teorías del bienestar. En el caso de la calidad de vida, está más relacionado a la sociología y a la política social. Entonces, cuando escuchan lo que es bienestar y calidad de vida, a veces los usamos de manera intercambiable, ¿no? No está mal. Pero si queremos ir un poco más a profundidad acerca del origen y cerca de su centro, más o menos esta es la diferencia, ¿no? El bienestar está más relacionado a las experiencias reales, calidad de vida, más a las condiciones, al contexto y al medio ambiente. Quisiera simplemente hacer algunas especificaciones conceptuales acerca del bienestar y cómo es que se puede evaluar, ¿no? Podemos hablar del bienestar de manera subjetiva, sentimientos, cómo me siento yo ahora, ¿te sientes bien? Sí, bueno, y cada persona dirá sus razones, pueden ser distintas porque se sienten bien. Desde otro punto de vista puede ser el bienestar objetivo, que es decir, las condiciones y las circunstancias de vida, ¿no? Si la persona, como les decía al inicio, tiene las condiciones materiales, las condiciones sociales, tiene, por ejemplo, un círculo familiar de soporte, eso es algo objetivo, ¿no? Que no necesariamente es dinero, sino apoya el aspecto emocional, pero es algo objetivo si tiene la familia o no. Otra manera de clasificar el bienestar es en función al punto de vista, la parte normativa que decía antes, ¿no? El juicio de valor, es decir, ¿qué valores se toman para evaluar el bienestar? ¿Valores privados, individuales? Ah, sí, yo creo que el bienestar es tener todo el tiempo del mundo para hacer las cosas que me gustan, que podría decir una persona. O de repente son valores públicos, o sea, ¿cuál es el consenso? ¿Qué cosa es una buena vida? Tener lo suficiente para comer, tener seguridad, tener relaciones sociales, tener tiempo. Entonces, la evaluación, si es que hay o no una mejora de bienestar, va a depender del punto de vista, de qué valores se toman como los relevantes, ¿no? En este sentido, es muy importante, y lo veremos también en la última sesión del curso, que haya acuerdos acerca de qué cosa es importante, ¿no? Hay unos acuerdos que son los objetivos de desarrollo del milenio, que han sido aceptados por todos los países, acerca de qué cosa es importante, ¿no? Por ejemplo, qué cosa es importante estar bien alimentado, ¿no? Entonces, aquí hay un objetivo acerca de pobreza, que se tiene que reducir a la mitad, ¿no? Es importante también las condiciones en el nacimiento. Entonces, hay un indicador de mortalidad infantil y neonatal, y de mortalidad materna. Entonces, ha habido en algunos aspectos cierto consenso, pero cuando nosotros querramos hacer la evaluación en una comunidad en particular, en un país, se tiene que clarificar cuáles son los criterios que se tienen que considerar. Y en función a eso, criterios comunes o privados, estará la evaluación. Otra cosa a tomar en cuenta es el método de medición, ¿no? Les estaba explicando al inicio que el análisis normativo nos dice los juicios de valor, pero después viene el análisis positivo, que es la descripción. Tenemos que recoger los datos para poder hacer esa evaluación. Entonces, estos datos que los vamos a recoger vienen de qué tipo de datos son, ¿no? Entonces, podríamos hablar si es información externa. Por ejemplo, si nosotros decimos que es importante estar bien alimentado, ¿no? Podríamos hablar de una evaluación médica para ver si los niños se encuentran bien nutridos, cómo está su hemoglobina. Podríamos hablar de pesarlos, medirlos, para ver cuál es su peso y talla de acuerdo a su edad, a ver si están desnutridos o no. Entonces, sería un método de medición externo, y los datos son tales objetivos, se pueden medir. Y otro tipo podría ser autorreporte, ¿no? A veces en las encuestas de salud, por ejemplo, le preguntan a la persona cómo se siente, o se ha tenido una enfermedad grave en los últimos 90 días o en el último año. Entonces, en este caso no se le ha hecho un examen específico a la persona, sino que esta persona está contestando la encuesta. Entonces, en este caso es un autorreporte, ¿no? Entonces, aquí ya viene el tema de los datos que pueden ser externos, obtenidos externamente o uno le preguntan, es un autorreporte, ¿no? Entonces, esto es como cosas que a tomar en cuenta cuando queremos hacer la evaluación. Siempre considerando que lo normativo define, pero lo positivo ya se refiere al análisis de la información que vas a necesitar para sacar las conclusiones. Hay otro tema en este tema del bienestar que es importante, ¿no? Estamos hablando justamente en el ejemplo anterior de la salud, ¿no? Que puede ser autorreporte o puede ser la medición. Incluso uno podría ir a la posta médica y ver estadísticas acerca de las atenciones que ha habido y cuáles son de repente las enfermedades más recurrentes, ¿no? Hay estadísticas del Ministerio de Salud acerca de eso. Pero hay un tema que a veces no es tan considerado, pero que es importante también, que es el tema del bienestar subjetivo, ¿no? El bienestar subjetivo ha sido estudiado, como les dije, por la psicología y la economía, ¿no? En el caso de la psicología se habla de la felicidad. Se habla, hay estudios de felicidad. Felicidad como placer versus el dolor, ¿no? O sea, lo positivo es el placer y el dolor, el sufrimiento es el negativo, ¿no? En la psicología también se habla de la satisfacción con la vida, ¿no? ¿Qué significado tiene la vida de uno si uno está feliz con las metas que ha logrado, con las cosas que hace, con su actividad laboral y todas esas cosas, ¿no? Entonces hay muchos estudios donde a la persona le preguntan acerca de eso. En el lado de la economía, nosotros tratamos el tema de la utilidad, ¿no? O sea, relacionado a lo que es la teoría del consumidor, se asume que las personas escogen comprar determinados bienes por la utilidad que les pueda traer el consumir esos bienes, ¿no? Entonces en la economía se habla del consumidor, ¿no? La persona o el hogar que consume bienes por el placer que les pueda traer la utilidad o porque les permite cumplir ciertos deseos, ¿no? O sea, yo necesito o de repente deseo comprar un vestido, entonces lo compro y eso me trae cierta utilidad, ¿no? Eso se, de esa manera se ha estudiado en la economía y se estudian también las elecciones que hacen las personas de las compras o el consumo que van a hacer en función a la utilidad. Se habla, hablando de elecciones, la utilidad como elección, ¿no? Se compara si una persona eligió este vestido respecto a esta falda, es porque el vestido le causó mayor placer que la falda, ¿no? Entonces eso es lo que se llama la preferencia revelada, ¿no? La opción, la decisión hecha, me determina qué cosa vale más. Con respecto a la felicidad como placer, que se estudia mucho en la psicología, una crítica, ¿no? De tratar de ver la felicidad como placer es que esto realmente es un estado mental, ¿no? La felicidad. Puede ser algo momentáneo, que puede tener diferentes causas y señala solamente algunas cosas que la gente valora, pero no señala lo que las personas consideramos más importante. Entonces, si ustedes me dicen, ¿por qué estamos hablando de bienestar subjetivo y ahora hablamos de felicidad cuando puede ser diferentes cosas porque es un estado mental? Claro, no nos dan toda la información de lo que es importante, pero sí nos dicen algo, ¿no? No nos dicen qué cosa es lo más importante, pero sí nos dicen algo. Respecto a cumplimiento de deseos, ¿no? Que hablábamos, por ejemplo, en el caso de la economía, la utilidad como cumplimiento de deseos. Los deseos, que si uno compra un vestido, que si uno compra una falda, que si uno compra un par de zapatillas, ¿no? Eso que uno desea comprar no necesariamente refleja lo que la persona necesita o valora, ¿no? Especialmente en esta sociedad consumista en la que vivimos ahora, que estamos con miles de propagandas y nos dicen compre esto, compre lo otro y a veces hay incluso hasta esas compras compulsivas que uno va a los supermercados o a las tiendas y te ponen ahí en la caja al costado las cositas chicas como para que uno compre, ¿no? No necesariamente esas compras van a reflejar lo que la persona necesita o valora. Entonces, si nosotros vemos la felicidad o la utilidad o este sentir como algo que es lo necesario, es diferente, ¿no? Y bueno, está relacionado a circunstancias específicas de las personas, ¿no? Seguramente habrán escuchado la historia del hombre feliz, del hombre sin camisa, ¿no? Que decía que había una persona muy rica que buscaba la felicidad y que iba corriendo países y países y países y de repente encuentro una persona que compraba bienes de segunda, ¿no? En una carretilla, ¿no? Y ofrecía comprar bienes de segunda y lo ve feliz de la vida, ¿no? Y le dice, ¿cuál es su secreto? Simplemente que vivo tranquilo, hago lo que hago y lo vio y no tenía camisa. O sea, no era que tenía todas las riquezas, vivía con el dinero al día a día, lo que podía recoger, lo que podía comprar, pero se sentía feliz. Entonces, ¿eso a qué se refiere? A que las personas nos adaptamos. O sea, realmente existe lo que es la adaptación a las circunstancias actuales, ¿no? Uno dice, si es que uno se contenta con poco, lo que pasa es que si uno estuviera infeliz con las condiciones que tiene, la vida sería insufrible. Entonces, existe este efecto psicológico de la adaptación. Entonces, si nosotros consideramos el cómo te sientes y dices a esta persona que está viviendo así en una situación complicadísima, con tantos problemas, sin oportunidades de mandar a sus hijos al colegio y se siente feliz, solamente tomamos en consideración eso, podemos tener el problema de la adaptación, que simplemente se ha acostumbrado a sus circunstancias actuales o piensa que no hay posibilidades de mejora. Entonces, este es el efecto de la adaptación, ¿no? Y bueno, también viene el aspecto cultural, pues que no todos valoramos lo mismo, ¿no? Y para yo, desde afuera, podría decir, ¿cómo puede estar feliz si no tiene nada? Pero quizás esa persona no necesita más porque, de acuerdo a su cultura, eso es lo que está acostumbrado, en ese medio está acostumbrado a vivir. Con respecto a lo que comentábamos justamente antes de la economía, de la elección como preferencia revelada, ¿no? Si escojo las manzanas sobre el plátano es porque me da más utilidad la manzana, ¿no? Estas elecciones las podemos ver, podemos ver qué cosa es lo que la persona elige. Pero lo que no es evidente es cómo se forman las preferencias y cómo se forman las elecciones. O sea, de hecho, las personas tenemos diferentes razones para tomar una decisión. Deseos, emociones o de repente objetivos realmente valorados. Entonces, es complicadísimo, ¿no? Cuando iniciamos, decíamos que hay que ver cuál es el juicio de valor, ¿no? Qué cosa es el, cuál es el punto de vista, si el punto de vista es individual o común, ¿no? O sea, privado o público. El punto de vista privado, complicado, porque cada uno tiene diferentes escalas de valores. Complicado porque nuestras elecciones, si es que estamos observando nuestras vidas, dependen de muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros le preguntamos a la persona cómo está, cómo se siente, todos estos aspectos van a estar dando vueltas en la consideración. En esta diapositiva he puesto un gráfico, bueno, es del año 1995, es de información. Ustedes pueden ver en la parte horizontal el PBI per cápita. De cada puntito representa un país. Es el PBI per cápita en dólares, en dólares que están estandarizados según el poder adquisitivo, para que puedan ser comparables. De todo, de un conjunto de países, ¿no? La información es del Informe Mundial de Desarrollo. Y en el eje vertical pueden ver el promedio de un índice de las personas que dijeron que su vida era feliz o que se encontraban satisfechos con su vida, ¿no? Entonces, ustedes, para empezar, lo que pueden ver es que a niveles de PBI per cápita menores, o sea, ahí la barra horizontal está fluctuando desde mil hasta veinticinco mil o un poco más dólares, ¿no? Entonces, vemos que países donde el PBI per cápita era entre mil y cinco mil, tienen más o menos, van subiendo en cuanto a la felicidad, digamos así, ¿no? El promedio de los que consideran que está feliz o satisfecho con su vida, ¿no? Pero en determinado momento comienza a subir, ¿no? O sea, si yo pudiera poner una línea imaginaria, tratando de juntar esos puntos, podría ver que a partir más o menos de los nueve mil o diez mil, a partir de los cinco mil se ve que a mayor PBI per cápita, mayor felicidad, digamos así, ¿no? Pero a partir de los diez mil o de repente trece mil, como que se va achatando esa línea, ¿no? O sea, yo podría hacer una línea así, después variando así, y después de esa manera un poco más achatada, ¿no? O sea, como que hay un límite, un límite. Primero, mayores niveles de PBI implican mayor felicidad, pero el dinero no compra la felicidad, el dinero no significa todo. Entonces, a determinado nivel de PBI, de Producto Bruto Interno per cápita, que podríamos ser como semejante a un ingreso, ya el incremento en los niveles de felicidad ya no es tanto. Entonces, hay un límite, digamos, para eso, con todos los defectos que puede tener este índice de felicidad que está realificado. Ahora les presento otro tipo de información que más o menos muestra lo mismo, ¿no? En la parte de abajo, en la parte horizontal, lo que estamos viendo es el ingreso del hogar en Estados Unidos, ingreso real per cápita, y en la parte vertical estamos viendo un índice de felicidad promedio en una escala del 0 al 4. Entonces, estamos hablando de índices que están intermedios, ¿no? 0 es nada feliz, 4 es muy feliz, entonces estamos hablando de gente en promedio feliz. Y vemos que al inicio, con niveles de ingreso pequeños, mejora el índice de felicidad. Pero a determinado nivel se va achatando, o sea, mayores ingresos no llevan necesariamente a aumentos muy importantes en la felicidad. Es la misma conclusión de la diapositiva anterior, pero la diapositiva anterior estaba comparando países. En este caso, esta diapositiva está mostrando el caso de un solo país, y ya no es el ingreso per cápita, ya no es el PBI per cápita, sino el ingreso de los hogares, en términos per cápita. Entonces, ya estamos yendo de lo más macro, comparación de países, adentro de un país, ¿no? Estos son datos, pues, del año 2005 para Estados Unidos, pero es importante ver que se mantiene esa relación, ¿no? Que incrementos en el ingreso nos llevan a iguales incrementos en la felicidad. Ahora tenemos un cuadrito para el caso peruano, ¿no? ¿Qué cosa vemos aquí? Vemos un cuadro donde muestra, en primer lugar, columnas con niveles de ingreso per cápita, altos, medios y bajos, ¿no? Y, por otro lado, estamos viendo filas, filas, donde la respuesta acerca de cómo está su vida es, uno, todo va bien o razonablemente bien en su vida, dos, es una situación de cuidado, o sea, no está todo tan bien, no todo es color de rosa, y el número tres, la respuesta es, la situación es muy difícil. Entonces, aquí desde el punto de vista económico, estas fueron encuestas desde el punto de vista económico, la situación está muy difícil, ¿no? Entonces, la muestra, como indicó en el pie, es de 2.500 jefes de familias en zonas urbanas del PES. Entonces, si nosotros dijéramos, el ingreso trae mayor felicidad, entonces podríamos ver el bienestar en función al ingreso. ¿Qué cosa tendríamos? Diríamos, pues, personas con ingreso más alto van a estar mejor. Nos encontramos en la primera fila que un 3% de esa muestra que tenía ingreso alto decía que todo iba razonablemente bien, ¿no? Y por otro lado, personas con un ingreso medio, que es el 6.2% de la muestra, decían que todo iba razonablemente bien, ¿no? Entonces, no es el 3 mayor que el 6.2, no necesariamente los de mayor ingreso iban a tener esa mayor experiencia de felicidad. Y por otro lado, tenemos las personas que decían que su situación era muy difícil, ¿no? Y el 10.8% que tenían el ingreso medio y estaban en la situación muy difícil es mayor al 3.4% que tienen un ingreso bajo y una situación muy difícil. O sea, no necesariamente los de ingreso bajo se sentían peor que los de ingreso medio, ¿no? Entonces, la relación tampoco era directa, más ingreso, mayor felicidad o mayor tranquilidad en este caso, ¿no? Hubo un estudio que se hizo, fue un estudio acerca del bienestar específicamente, encargado por la Universidad de Bath del Reino Unido, que ellos compararon nociones de bienestar de cuatro países del mundo, ¿no? Eran Perú, estaba entre uno de ellos, ¿no? Tailandia, Perú y dos países más que ahorita no recuerdo, dos de África. Y bueno, en el caso del Perú, el estudio lo hizo la Universidad Católica y yo les estoy mostrando simplemente cuál era, si existe una relación entre los ingresos y la felicidad, ¿no? En este caso, más que ingresos, se habló de gasto mensual, ¿no? Si se recogieron cartillas, mensualmente la gente apuntaba cuáles eran sus gastos en el hogar. Y si ustedes ven la línea horizontal, los gastos entre 50 y 150, y ven felicidad global promedio, un índice nuevamente, ¿no? De 0.4 a 1.4, pueden ver que ahí sí he dibujado una línea, ¿no? O sea, ahí no hay una relación así, como quien dice que va subiendo, positiva, mayor gasto, mayor felicidad. Aquí como que se mueve, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este caso, de estos datos en el Perú? No es una conclusión realmente fuerte, ¿no? Podamos decir, así como en los casos de los otros gráficos que vimos comparando países o dentro de Estados Unidos que se veía cierto incremento de la felicidad con mayores niveles de ingreso y después un aplanamiento, porque había un límite. En este caso puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, hay otros factores que están influyendo en la felicidad más que solamente el gasto, ¿no? Ustedes me dirán, claro, pero ¿qué cosa estamos poniendo ahí como energía vertical, ¿no? De la felicidad. Estos son el tipo de preguntas que más o menos se hacen en estas encuestas, ¿no? Felicidad global. Considerando todo en general, fíjense qué amplio, considerando todo en general, diría usted que es muy feliz, bastante feliz, no muy feliz o nada. O sea, las personas les hacen, les preguntan acerca de un balance. Y ustedes me dirán, difícil contestar, difícil contestar, ¿qué cosa uno considera para ver si está feliz o no? Y por último, hay aspectos muy puntuales. O sea, de repente me saqué la tinca, ¿no? Y en ese momento estoy muy feliz. De repente me enteré de una noticia triste de un amigo y me preguntaron eso y en ese momento respondo que no estoy muy feliz, ¿no? Entonces hay mucho aspecto coyuntural que podría intervenir en este tipo de preguntas. Pero hay otras preguntas que también se hacen que se acerca de satisfacción con la vida, ¿no? Que ella viene cerca del logro de ciertas metas, ¿no? La pregunta es, considerando todo en general, ¿cuán satisfecho está usted con su vida tal y como es en la actualidad? Aquí se halla un poquito más de evaluación, ¿no? Incluso podría llegar hasta a preguntar en estos estudios que se hacen determinados aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la vida familiar, en el trabajo, en las relaciones sociales, ¿cuán satisfecho está con su vida en determinados aspectos, no? Pero más o menos esos son los tipos de preguntas y las respuestas se asemejan un poco a lo que es el bienestar subjetivo, ¿cómo es que me estoy sintiendo? Problemas con este tipo de preguntas, con este tipo de estudios, si es confiable, son confiables las respuestas que uno da. Acuérdense que le dicen muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho, o de repente mayor rango, ¿no? Pero qué cosa uno considera como muy poco o nada, o muy insatisfecho. A mayor ingreso, mayor felicidad, los estudios que les indicaba dicen que sí hasta cierto punto, después ya no. En el caso del Perú, vimos en esa muestra pequeña que no había mayor relación entre ingreso y felicidad, o sea, habían otras cosas a considerar. Hay otros aspectos, el ciclo de vida, ¿no? O sea, de repente a determinada edad somos más optimistas, ¿no? Hay otras cosas como aspiraciones, adaptación y comparación social, ¿no? Adaptación, el ejemplo que les daba, ¿no? De la persona sin camisa o que de repente nos adaptamos a nuestras circunstancias. También viene el aspecto aspiracional, ¿no? Que dependiendo de qué cosa es lo que esperamos o lo que deseamos, va a depender si hemos logrado o no nuestra felicidad, ¿no? Ahí viene la diferencia entre lo que buscamos y lo que hemos logrado. También viene el tema de la comparación social, ¿no? A veces se dice bueno, yo he mejorado pero mi vecino mejoraba más y lamentablemente hay personas que sí se comparan y en la medida de que han mejorado más que sus vecinos se sienten felices pero si están igual o el vecino mejoró más no se sienten tan bien. Es otro efecto de la comparación, ¿no? Ideas personales acerca de las causas de la felicidad, ¿no? ¿Qué cosa a mí me da felicidad? ¿Qué cosa considero que me da placer? Pero en general de diferentes estudios que ha habido acerca de felicidad y de bienestar subjetivo la felicidad está más relacionada a tener un empleo porque las personas queremos valernos por nosotras mismas y ser capaces de mejorar nuestra vida está relacionada a relaciones familiares, ¿no? A salud y no tanto al ingreso entonces si ustedes me preguntan ¿Bienestar es ingreso? Es más que ingreso entonces tenemos que ver otros aspectos si ustedes me preguntan el bienestar subjetivo que sale de estos estudios de la pregunta cuán satisfecho está con su vida en general me dice todo lo que importa no, es un aspecto porque lógicamente por estos temas que hemos visto de la adaptación de la comparación podría sentirse una persona muy feliz pero estar viviendo en condiciones muy malas ¿no? sin oportunidades para mejorar entonces son complementarios ¿no? y como son complementarios en ambos aspectos tenemos que dirigirnos en ese caso las políticas públicas que solamente se dirijan a aumentar el ingreso van a tener una falencia las que se dirijan solamente a mejorar las condiciones de vida actuales van a tener una falencia de repente deberíamos ir a oportunidades y de repente deberíamos pensar que las personas necesitan actividades recreativas espacios públicos porque somos seres integrales y lo que sentimos también es importante por eso es que el enfoque que le hemos dado en esta clase acerca del bienestar subjetivo hubo un estudio que fue dirigido por el Banco Mundial en el año 2000 desde el 99 hasta el 2000-2001 que se llamó Las voces de los pobres fue un estudio que se hizo con más de 40 mil personas en diferentes países del mundo y se preguntó qué cosa era el bienestar o qué cosa era la buena vida ¿no? entonces en este estudio salieron varias cosas comunes que es lo que les estoy presentando a la diapositiva ¿no? se habló del bienestar material tener lo suficiente antes de continuarles quisiera decir que algo muy importante de este estudio que seguramente ustedes lo están pensando en este momento es que se dirigieron a personas pobres desde el punto de vista económico con pocos ingresos incluso gente que vivía en barriadas que vivían en hacinados en campamentos en favelas en Brasil en diferentes circunstancias pobres y se les preguntó qué cosa era la buena vida entonces uno podría pensar como su situación es tan distinta el bienestar o la buena vida va a ser relacionada a la mejora material pero no salieron otros aspectos que también eran importantes ¿no? primero lo material definitivamente segundo el bienestar físico ser fuerte tener salud y verse bien ahí hablaban también que por el hecho de no verse bien eran discriminados entonces era importante verse bien en tercer lugar el bienestar social tener hijos y poder cuidarlos bien ser respetados tener paz y buenas relaciones con la familia y comunidad fíjense qué importante este aspecto social que fue no es un solo país fueron aspectos comunes que salieron de este estudio bienestar social otro aspecto que salió fue tener seguridad paz vivir en un ambiente seguro tener seguridad física personal que no les estén asaltando cuando uno sale a la calle hay ciudades que son más violentas que otras y tener confianza en el futuro tener oportunidades tener alternativas tener confianza que en el futuro vamos a poder mejorar las cosas y como último punto salió libertad de elección y de acción poder tomar decisiones y poder ser capaz de ayudarse a sí mismos y de ayudar a otros ¿no? el aspecto de la solidaridad entonces si nosotros en esta clase estamos hablando de desarrollo podemos relacionar el bienestar como una mejora el desarrollo como una mejora del bienestar fíjense en esta diapositiva cuántas cosas distintas soca el bienestar entonces la consecuencia es que si queremos mejorar el bienestar deberíamos considerar diferentes cosas no solamente el aspecto material que se nos lo dice y esto no lo decimos nosotros no lo digo yo no lo dicen ustedes lo dicen más de 45 mil personas en diferentes partes del mundo ahora si me dicen cómo vamos a medir el bienestar así como lo vemos yo tuve una experiencia un trabajo de campo en Nicaragua y en El Salvador esto lo hice en el año 2005 y les quería mostrar brevemente algunos resultados en el caso de un municipio en San Fernando en Nicaragua en este lugar hubo un proyecto de agua financiado por la cooperación internacional por el gobierno de Luxemburgo y yo conversé con los pobladores cuando ya había terminado ese proyecto acerca de qué cosa era importante en su vida qué cosa es importante que toda persona en el mundo debería tener entonces algo así hablando de valores las cosas importantes el punto de vista para evaluar el desarrollo qué cosas son las cosas importantes que toda persona debería tener entonces me salió un ranking que lo pueden ver en el cuadro del 1 al 10 el primer lugar era sentir paz interior después tener un trabajo tercero estar bien alimentada estar saludable son cosas como básicas bueno por ahí sale el agua en sexto lugar por el hecho de que habían tenido recientemente un proyecto de agua entonces consideraban que el agua era muy importante nosotros podríamos relacionar el agua con estar saludable porque el agua es un medio para estar saludable pero bueno ese fue el ranking y cómo se mide es complicado entonces nosotros yo le pedí a las personas primero como ahí habían personas que no todos sabían leer y escribir entonces estábamos manejando cartas con figuras entonces en esas figuras por ejemplo sentir paz interior era así como una iglesia tener un trabajo con una persona trabajando había dibujos que ellos podían ayudarse entonces primero eligieron qué cosa era lo más importante los seleccionaron de una fila de 25 cosas y después los ordenaron en orden de importancia de ese orden sale con unos cálculos para agregar sale el ranking del 1 al 10 cuando les pregunté qué cosa piensan que es necesario o sea dijeron que esto es necesario el más o menos 81% de todas las personas que participaron en ese ejercicio dijeron que sentir paz interior era necesario independientemente del ranking que salió primero y 70.3% por ejemplo dijeron que era importante estar alfabetizado ahora esto tiene sus sutilezas desde el punto de vista que estamos mezclando medios como es tener agua con algo que es una situación o un estado que es estar saludable pero digamos que es una manera como podría tratar de medirse el logro en términos de bienestar otra manera por ejemplo podría ser en grupo en grupo de discusión y hablar y que las personas marquen pero son aspectos tan distintos que no tiene que ver con cuánto ingreso tienes que ahí podrían haber muchas modalidades pero el estudio en sí de la medición es complejo de repente uno podría hablar de encuestas como las encuestas que le estaba diciendo de felicidad y tratar de incorporar algunas otras cosas hay una concepción de bienestar que me llamó mucho la atención y que es justamente que salió de este estudio que les dije de la universidad de BAT en cuatro países que se las voy a leer el bienestar es un estado de ser con otros ahí es el aspecto relacional donde las necesidades humanas se satisfacen es decir se ha logrado cierto nivel ciertas condiciones donde uno puede actuar de manera significativa para alcanzar sus metas ahí estamos viendo el tema de logro de satisfacción el tema de oportunidades para alcanzar algo y donde uno disfruta de una calidad de vida satisfactoria ahí viene la calidad de vida como condiciones ¿no? esta concepción de bienestar que no se queda solamente en las necesidades también tiene temas relacionales y también tiene el tema del logro está mezclando aspectos objetivos ¿no? la calidad de vida las condiciones las necesidades y aspectos subjetivos uno puede disfrutar de una calidad de vida del sentir el sentimiento y contiene tres dimensiones la dimensión material la relacional y la afectiva fíjense desde nuestra discusión anterior de desarrollo y que comenzamos viendo el bienestar objetivo cuántas cosas más están englobadas del concepto de bienestar y cuántas cosas más deberíamos considerar cuando nosotros queremos mejorar el bienestar o de repente promover el desarrollo hacia aspectos materiales aspectos relacionales y aspectos afectivos como conclusión lógicamente vamos a tener oportunidad de discutir más acerca de estos temas en el foro de discusión también en las clases de fin de semana como conclusión de esta presentación les quisiera decir que el desarrollo no es un concepto neutral contiene juicios de valor el aspecto normativo que tenemos que considerar y se debe especificar con responsabilidad qué concepción de desarrollo se considera al diseñar políticas públicas pues los impactos van a variar depende de lo que definamos lo que vamos a hacer y bueno cómo vamos a medir y los avantes en eso vamos a hacer aquí viene el aspecto normativo positivo y prescriptivo con respecto del bienestar el bienestar es multidimensional incluye aspectos materiales relacionales y efectivos como acabamos de ver y el ingreso por sí solo por sí solo no explica el bienestar tampoco el desarrollo se evalúa solo por aspectos materiales bueno muchas gracias por su atención y sigamos adelante con las discusiones en el espacio virtual con las discusiones no explica el bienestar no explica el bienestar no explica el bienestar